Andrea llega gracias a Movistar tienes todo para ir con todo Hay medias verdades que son realmente mentiras y secretos a voces que ya no ocultan nada Y cuando todo esto reina en una relación amorosa, su destino parecería estar escrito Liliana y Carlos fueron pareja pero según muchos en vez de amor hubo mentiras y varios secretos Secretos que ambos guardaron por mucho tiempo pero que hoy podrían ser revelados Él le llama mitómana porque le hizo creer que estuvo embarazada cuando no era verdad Y ella lo señala como un padre que prefirió a su familia que a sus hijos ¿Quién está mintiendo? ¿Qué secretos serán revelados? ¿Qué confesiones podrían darle un giro increíble a esta historia? Todas las respuestas en instantes Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Andrea Creo que todos ustedes, creo que todos nosotros Pensamos pues que lo más importante en una pareja es la comunicación, ¿no? Pero hay parejas que prefieren guardar secretos entre ellos Y callar una verdad que ambos saben pero que de pronto pues no se atreven a enfrentarla Por alguna razón Carlos asegura que él siempre supo que el hijo mayor que esperaba Liliana Y que él firmó como hijo suyo en realidad no era hijo suyo Y que Liliana lo sabía Pero que ambos decidieron no tocar el tema, no hablar de eso Pero hoy quiere que ella le confiese esa verdad Y además dice que no está dispuesto, ellos ya se han separado evidentemente Que no está dispuesto a pasarle la pensión de alimentos por los dos hijos Que supuestamente tiene con Liliana Porque él asegura que con ese dinero ella mantiene, así dicela Ella mantiene al vago de su actual pareja Al que además Carlos le va a confesar que más de una vez ha ido Eso es lo que él dice, ¿ah? Que más de una vez ha ido a un hotel con Liliana Cosa que la nueva pareja de Liliana ignora Hoy vamos a tratar de llegar a una solución Y creo que hoy día es un día de confesiones, ¿ah? No sé qué es lo que va a pasar hoy Pero algo va a suceder Arranquemos de una vez Mi hijo, tú hubieses visto cómo se pone con él Lo ve y es para él su héroe ¿Tú crees que el hijo mayor no es tu hijo? Por más que en tu corazón es tu hijo Pero biológicamente no es Para mí ese será siempre mi hijo Eso está acá Y de acá nadie me lo va a quitar Así mi papá me diga lo contrario Así mi papá diga a ellos Hagan lo que hagan, es mi hijo Toda la vida a mi casa he llegado con mentiras Diciendo que estoy gestando Hemos llevado a mi casa, hemos tenido ahí Y cuando lo he llevado al ginecólogo No estaba gestando Yo creo que ya una persona tiene que hacerse cargo De lo que dice, de lo que hace también Todas las preguntas que yo te hago En todas encuentro una explicación En la que tú zafas cuerpo, como se dice Carlos, ¿ella en algún momento te confesó Que el hijo mayor que estaba esperando No era hijo tuyo? ¿Te lo dijo? ¿O te lo deslizó? ¿Te dijo estoy confundida? ¿No sé si el hijo es tuyo o de otra persona? Respóndale a Tuliana Porque yo no tengo palabras Andrea Respóndale, por favor Yo de los dos le negué Durante 15 días Ha abandonado a su bebé Con mi hijo ¿Por qué te los dejé? Porque estaba trabajando ¿No? ¿No trabajaba con qué? ¿En qué? ¿No trabajaba? ¿Nunca sabe? ¿Ni siquiera en qué? No sabe ni qué trabajar Andrea Andrea, no sabe trabajar No sabe ni hacer Pero confiésame algo Que realmente sea verdad ¿Cuándo ha sido la última vez Tú le has contado al investigador? ¿Cuándo has estado con ella? Porque ustedes No están, pero Y digamos que Separados, separados Poco, ¿no? Mi hijo Tú hubieses visto Cómo se pone con él Lo ve Y es para él Su héroe ¿Tú crees que el hijo mayor No es tu hijo Por más que en tu corazón Es tu hijo? Pero biológicamente no es Para mí ese será Siempre mi hijo Eso está acá Y de acá nadie me lo va a quitar Así mi papá me diga lo contrario Así mi papá diga A ellos Hagan lo que hagan Es mi hijo Toda la vida A mi casa he llegado con mentiras Diciendo que estoy gestando Hemos llevado a mi casa Hemos tenido ahí Y cuando lo he llevado al ginecólogo No estaba gestando Yo creo que ya Una persona tiene que hacerse cargo De lo que dice De lo que hace también Todas las preguntas Todas las preguntas que yo te hago En todas Encuentro una explicación En la que tú Zafas cuerpo Como se dice ¿No? Carlos ¿Ella en algún momento Te confesó Que el hijo mayor Que estaba esperando No era hijo tuyo? ¿Te lo dijo? ¿O te lo deslizó? ¿Te dijo? Estoy confundida No sé si el hijo es tuyo O de otra persona Respóndale a Tuliana Porque no tengo palabras Andrea Respóndale por favor Yo de los dos le negué Durante 15 días Ha abandonado A su bebé A mi hijo ¿Por qué te los dejé? Porque estaba trabajando ¿No? ¿No trabajaba con qué? ¿En qué? ¿No trabajaba? Estaba trabajando Ni siquiera ¿En qué? No sabe ni qué trabajar Andrea Andrea No sabe trabajar No sabe ni hacer Pero confiésame algo Que realmente sea verdad ¿Cuándo ha sido la última vez Tú le has contado al investigador? ¿Cuándo has estado con ella? Porque ustedes No están pero Y digamos que Separados, separados Poco, ¿ah? Bienvenida Liliana Adelante por favor Que ingrese Hola Liliana Buenas noches Andrea ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siéntate por favor Un poco indignada Y frustrada a la vez ¿Por qué? A ver, cuéntale El papá de mis hijos Carlos Sí No les quiere mandar manutención Alega que Primeramente Que no eran sus hijos Actualmente He tenido diferencias Yo con la mamá de él Ya Con las abuelas De mis hijitos Agarran y dicen Que no son sus hijos Que más que todo Al mayor Que el que se da cuenta ¿Cuántos años tienen? Cuatro años El niño de cuatro años Y mi niña de dos años Ya ¿Y por qué ustedes Han llegado A este punto De discusión? Porque yo ya no Yo he hablado De muchas maneras Con él De boca Me ha llevado a mí A la comisaría Denunciándome por violencia A mis hijos A que tú golpeas A tus hijos A mis hijos Y ahora ¿Ustedes cuánto tiempo Han estado juntos? Yo con él Prácticamente Tres años A cuatro años De relación ¿Y qué pasó? Cuéntame ¿Por qué la relación No funcionó? ¿Qué fue lo que sucedió? Por la mamá Por la mamá Más que todo Porque la mamá Siempre influyó En la opinión de él En lo que él va a decir En lo que él va a hacer Ya Ahora te quiero preguntar algo Tú vives con los dos niños Sí Ya ahora En realidad Es un derecho Yo no puedo ir y decir Por si acaso Bueno a mí no me da la gana De pasarle pensión a mis hijos Porque no quiero Porque no se me antoja ¿Y él por qué no le quiere Pasar una pensión a tus hijos? Porque alega Que mi pareja Tiene que mantenerlos A los dos ¿Pero tu pareja trabaja? Mi pareja sí ¿Sí trabaja? Mi pareja es mototaxista ¿Y él qué piensa? Que tu pareja es un pago Que no hace nada por la vida Exactamente Y que dice Claro ¿Yo por qué voy a pasarle Una pensión a mis hijos? Al final termina manteniendo Con ese dinero A la actual pareja Aquí ingrese Carlos Para conocerlo Bienvenido Carlos Adelante por favor ¿Cuál es el inconveniente tuyo Y por qué me has traído acá? ¿Quieres saber de tu propia boca Por qué me traes acá? Por eso Porque tú no quieres Preocuparte por tus hijos ¿En qué momento? ¿En qué sentido? Se supone que tú deberías Agarrar Y venir a buscarlos No los buscas Tú lloras por ti Llora por ti No te preocupas por ellos Prefieres que la gente Hable mal De mis hijos Que agarren Y humillen a mis hijos En vez de que tú Agarres Y solo vengas para acá Y agarres Y vayas a buscarlos Te dije la dirección Donde vivían Tú prácticamente Quieres Tenernos atados a ti En vez de agarrar Y preocuparte Como te dije Desde un principio En ellos Tuve que tomar Estas medidas Porque Ya es demasiado Tu papá En cada publicación Que yo hago En cada publicación Que tienen que meterte a ti Poniendo tu nombre Y te lo dije Más de una vez Se meten Se meten Y se meten Cosa que tú eres el papá No ellos Tú Tú eres el responsable De ellos No él No Miguel Miguel está bien Los puede apoyar Los puede querer Pero tú eres el papá ¿Quién es Miguel? Doctor, al pareja Mi pareja Ahora quiero escuchar A Carlos Porque siento que está Consternado Él es como si Entra de ¿Qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo aquí? Carlos, ¿cuál es el problema? Porque tú sabes Que yo comencé la historia Diciéndole a las personas Que nos están viendo Que lo principal Creo yo En una pareja Es la comunicación El tratar de comunicarse Cuando están juntos Y cuando no están tan bien En realidad Sobre todo Cuando tienen hijos Pero entiendo Que ustedes Han guardado Como secretos Que ya ustedes mismos sabían Como que no querían Hablar de algunos temas Por ejemplo La paternidad De tu hijo mayor ¿Tú quieres decirle algo a ella? Mira Yo soy consciente De que los dos Son mis hijos Yo los amo a los dos Los quiero a los dos Incluso daría lo que fuera Por ellos dos Yo le demostraría en todo momento De que el mayor Cuando se enfermó Que no Que está bien Cuando él comenzó a quejarse Cuando estábamos en la calle A las 11 de la noche En la calle Andando Porque estábamos renegando Discutiendo ¿A ti no te importó Que el bebé estaba mal? Ni siquiera Ni te invotó Que él estaba Quejándose De su salud Cuando yo le toqué Que estaba con fiebre ¿Quién la llevó al hospital? ¿Quién te obligó A ir al hospital? ¿Fuiste tú? ¿O fui yo El que la llevó al hospital? Carlos Más de una vez Mi hijo ha estado mal Más de una vez Bien, ¿por qué? Más de una vez ¿Por qué? Y en todas las veces Que hiciste tú Solamente agarrar Y darle plata a mi hijo Para que lo estuviese En el hospital O darme plata a mí ¿Por qué? Con la plata No se hace nada, Carlos Lo que mis hijos necesitan Es que tú estés con ellos A ver, primero Antes de tener los hijos Quiero saber ustedes ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron ustedes? Yo trabajaba vendiendo jugos ¿Ya? Y mi mamá Y yo Quedamos en un acuerdo Que vaya a buscar Donde comprar Yo la mandé en otro lado Y mi mamá acude Donde el señor trabaja ¿Ya? Y es donde yo lo conozco ¿Y empieza esta relación? Y comienza este trato ¿Y sale embarazada Después de cuánto tiempo? Al año prácticamente ¿Y qué problema hay? No, es que Ella es mitómana Tiene la facultad de mentir Y convencer a las personas De que su versión de ella es real ¿Ya? ¿Y en qué está mintiendo ahorita? Ahora No estaba mintiendo en nada Ante el evento Estaba mintiendo en muchas cosas Cuando yo la conocí Me comenzó a mentir ¿Qué te dijo? Carlos está embarazada Carlos está así Carlos vende que estoy mal Vende que te... O sea quería que le diera más importancia a ella Le diera la importancia a ella Y dejara mis cosas pendientes Yo trabajo Yo... Dime algo Carlos Cuando ella estaba embarazada Ella te dice Vamos a hablar ahora Las cosas de frente ¿Ya? Cuando ella estaba embarazada Ella te dice Que el hijo era tuyo No, no, no Al principio Ella estaba embarazada Y me dijo Estoy embarazada ¿Te acuerdas que me dijo Que cuando ella estabas embarazada? ¿Te acuerdas porque fuimos al hospital? ¿Ya? ¿Te acuerdas porque ya me fui? Sí ¿Ya te acuerdas? Sí me acuerdo ¿Y tú eres consciente de todo eso? Sí Yo sé que yo no... Yo he aceptado mis errores Yo hasta el día de hoy Acepto mis errores Lo que yo hice Lo que yo dije Lo que yo hablé Pero tú como padre Tú no te hiciste respetar A ver, un ratito Un ratito Después hablamos del rol de padre Porque lo que quiero entender es algo Siento que ustedes tienen una conversación pendiente ¿Hay alguna conversación pendiente? ¿Sientes tú lo mismo? ¿Tú quieres que ella te confiese algo? Porque yo creo que yo hablé los puntos claros contigo en ese momento Tú fuiste el que alegó de que no eran tus hijos Y todo porque tu mamá... ¿Alguien te ha escuchado de mi boca decir que no son mis hijos? Carlos, cuando yo te grabé... ¿Alguien te ha dicho esos dos no son mis hijos? Cuando yo te grabé, cuando yo te grabé y Alberto estaba presente ¿Qué dijiste? Gritando ¿Qué dijiste? Bueno, creo que la pregunta la tengo que hacer yo Este... ¿Tu primer hijo es hijo de Carlos o no es hijo de Carlos? Los dos son hijos de él ¿Son tus hijos biológicos? Está hasta donde sé, sé consciente, sí Yo los amo los dos, los quiero los dos Y daría lo que fuera por los dos Acá hay algo que no estoy entendiendo muy bien Yo sé que tú, para ti, tus hijos son hijos... Los dos entiendo que son tus hijos Porque tú los has firmado, ¿cierto? ¿Tú tienes dudas de que el mayor sea hijo tuyo? No ¿Por qué dices que ella es una mitómana? Porque miente Me mintió de cuando yo la conocí, me mintió cuando dijo que estaba embarazada, me mintió... ¿En qué te mintió cuando estaba embarazada? ¿Cómo te mintió? ¿Te dijo que estaba embarazada y no estaba embarazada o cómo fue? Me dijo que estaba embarazada y conmigo... ¿Le mentiste? Sí ¿Le dijiste estoy embarazada y no estabas? No estaba embarazada ¿Y por qué hiciste algo así? Porque era tanto lo que me había hecho, porque yo ya había perdido un nuevo bebé ¿Y? Y después yo pensé, con la prueba de orina que me hice, yo pensé que estaba embarazada No, tú me estás diciendo ahorita que tú le mentiste sabiendo que no estabas Yo pensaba en ese momento Total, entonces no le mentiste, pensabas Pero después... Después rectifiqué que no era así Ya, pues, pero a ver... A ver, si yo creo que estoy embarazada... Y no le dije a él ¿Por cómo me habían pasado las cosas anteriormente? En unos segundos les voy a pasar un audio Pero lo que quiero es conocer a Miguel Miguel es la actual pareja de Liliana Que ingrese, por favor, Miguel Hola, Miguel, ¿cómo estás? Andrea, buenas noches ¿Cómo estás, Miguel? Siéntate, por favor Miguel, tú eres la actual pareja de Liliana Sí ¿Tienes algún problema con Carlos? ¿Ustedes se llevan bien? ¿Tienen una buena relación? No, o sea, es por los niños, pues ¿Cómo? Por los niños Ya, ¿y por qué los niños tendrían que ser un problema entre ustedes? Y quiero saber si es que tú le pasas la pensión de alimentos Y si es cierto que no le quieres pasar por él ¿Los niños son un problema para ti? No, no En un momento yo te comenté algo de él ¿Te lo ves? ¿Te afrenté o te dije por qué los gritos o por qué los afrentes acá? En un momento, güey En ese tema, hasta hoy tengo que conversar contigo No, no Dice que no tengo por qué tocarla Tú dices que son mis hijos Y tú la conociste a ella Que son mis hijos Exactamente Y como tal, tú tienes que Así como no la conociste a ella como los bebés Tienes que estudiarlas Claro Cosa que yo le haría lo mismo Si yo me meto con una persona que conozco Y tiene dos hijos Yo asumo la responsabilidad Si estoy con ella Asumo la responsabilidad de todo el grupo Porque yo amo Si amo a uno, amo a todos Claro Si estoy mal, dímelo Claro Pero yo soy así Pero es tu cargo, Carlos Es cargo tuyo No, no Tú tienes que sacarlos a ellos Está bien Espera un momento Ellos pueden salir Ellos pueden salir Lidiana, espera un momento Ellos pueden salir Pero tú eres el papá Desde que yo comencé mi relación con él ¿Tú qué agarraste y dijiste? No Ahí no más Que yo no tengo tiempo Preferías tus juegos Preferías el trabajo Preferías mil veces Tu familia Que a mis hijos Mil veces Dime tú, una cosa Mil veces Preferías cualquier cosa ¿Tú me conoces en una discoteca? ¿En una fiesta? ¿En una parrillada? ¿O tú me conoces trabajando? ¿Qué tiene que ver el trabajo con tu vicio? ¿Tú me conoces en una cantina? ¿Cómo que hiciste fumando? ¿Qué te Dime, ¿tú me conoces fumando? ¿Yo soy un vago? ¿Soy un fumón? ¿O yo me dedico en mi trabajo? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Yo en ningún momento le he dicho a Andrea Que tú eres un fumón Lo que tú has dicho es que no te quiere pasar alimentos Eso, ¿por qué? Porque no te preocupas por ellos Eso es lo que eres tú No te preocupas por ellos Andrea, él debería agarrar y venir y buscar a sus hijos No los busca A ver, dame un minuto Porque yo lo que quiero es tratar de entender bien esta situación Primero, me dicen que ya está el audio Un audio de una confesión De Carlos al investigador A Gabriel Gutiérrez Vamos a escuchar este audio Yo siento que por eso les hablaba De que a veces las parejas guardan Y no dicen las cosas porque prefieren no hablar de temas De temas porque les resulta quizá incómodo Voy a llamarlo de alguna manera Carlos, entiendo que tú Sabes que el mayor no es tu hijo Más allá de que en tu corazón es tu hijo ¿Cierto? Cierto ¿Ella lo sabía? Desde que estaba con ella ¿Y por qué nunca lo hablaron? ¿Por qué? Porque no era el momento Ni siquiera ni era necesario Yo bien claro te dije Eres tú y él Nada más No sé por qué Hacemos hasta este punto De hacer todo esto Para que otras personas ¿Por qué? Porque tú tenías que buscarlos Porque tú no los buscas Tú estás hablando de lo mismo Y estás siendo bastante reiterativa Con un tema Cuando ya estamos tocando otro tema Vamos a entrar también al tema que tú dices Pero tratemos de encontrar El por qué hemos llegado a este punto Entonces Hay parejas que de pronto no Ese no es el punto El punto vamos a llegar a eso después Que lo que yo te estoy hablando Es de una verdad Algo que existe en una relación Cuando las personas de pronto Saben que hay un secreto Y no lo logran conversar Porque lo que él está diciendo ahorita Es que el mayor no es su hijo Pero tú todo el tiempo Estás diciendo No, que él negaba a sus hijos Negaba a sus hijos Entonces al final No es que los esté negando Tú sabes también Que el mayor no es hijo No es hijo de él ¿Por qué guardar este secreto? Andrea A mí cuando me ven a hablar Con una persona No, que tú estás con esa persona No, que tú estás con Mengano de Zutano Porque me ven Porque me ven a hablar Era la mamá La que le metía las ideas No, no Estamos hablando de un tema Yo te estoy preguntando A ver Después de eso Él se va Y a mí la mamá Me comienza a ver Que yo comienzo a salir de nuevo Con mis amistades Ya Que comienzo a hacer mi vida De nuevo A afrontar mi vida de nuevo Porque tenía a mi mamita Con la que yo vivo Mal Y vuelvo a hacer Intentar hacer por ella Reactificar mi vida Ya Reactivar lo que yo hacía antes Entonces tú dices Voy a comenzar mi vida Nuevamente Voy a volver a vivir Exacto ¿Y vivir qué significaba? ¿Conocer a otra persona? Agarrar Agarrar Y entrar en mi entorno Entorno Otra vez Que era Yo paraba en la parroquia Yo era catequista Ya Yo era catequista en ese tiempo Yo dejé Eso Ese mundo Por estar Con él Por apegarme a él Incluso Andrea Agarré Y me puse en contra De mi familia Ya Pero que tiene que ver eso Con el nuevo Con que él no sea El padre de tu hijo Exacto Él vuelve Él vuelve Ya Y porque me vio Medio mundo Según él Agarró y dijo No No es mi hijo Cuando yo lo Yo lo fui Y le dije Si tú dices Que no es tu hijo No es tu hijo Le dije yo Te voy a hacer la pregunta a ti Y por favor respóndeme Pero con la verdad Porque siento Yo no sé si ustedes Están sintiendo lo mismo que yo Que le estamos dando vuelta a algo Pero no llegamos No llegamos Y no llegamos al punto Entonces Voy a tratar de ser directa No Voy a ser directa contigo Tu hijo mayor Es hijo biológico De Carlos Sí o no Yo quisiera que no Yo quisiera mil veces que no Andrea Si te Si se están dando cuenta Que no me está respondiendo Yo quisiera que no 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 Te voy a Yo quisiera que no Es hijo de Carlos Sí o no Por lo que yo saqué Sí Entonces no sabes Por lo que yo sé No dime Por lo que No me No está haciendo Si yo te pregunto Si yo te El segundo es hijo de Carlos Sí Ah Ahí me A ver Por eso Y porque el mayor me dice Yo quisiera por lo que yo sé No me está respondiendo igual Que con el último Yo quiero que entiendas algo Y es importante que puedas Que puedas entender Liliana Lo que te quiero decir Esto no es un interrogatorio Esto no es un interrogatorio Simplemente lo que estoy buscando es la verdad ¿Quién nos ha buscado? Yo ¿Tú verdad? ¿Por qué nos has buscado el día de hoy? Porque ya no Ya no aguanto más Mi hijo Hubiese visto Cómo se pone con él Lo ve Y es para él Su héroe ¿Tú crees que el hijo mayor No es tu hijo Por más que en tu corazón Es tu hijo? Pero biológicamente no es Para mí Eso será Siempre mi hijo Eso está acá Y de acá Nadie me lo va a quitar Así mi papá me diga Lo contrario Así mi papá diga O ellos Ah lo que hagan Es mi hijo Toda la vida A mi casa he llegado Con mentiras Diciendo que estoy gestando Hemos llevado a mi casa Hemos tenido ahí Y cuando lo he llevado al ginecólogo No estaba gestando Yo creo que ya una persona Tiene que hacerse cargo De lo que dice Y de lo que hace también Todas las preguntas Que yo te hago En todas Encuentro una explicación En la que tú Zafas cuerpo Como se dice Carlos ¿Ella en algún momento Te confesó Que el hijo mayor Que estaba esperando No era hijo tuyo? ¿Te lo dijo? ¿O te lo deslizó? ¿Te dijo Estoy confundida No sé si el hijo Es tuyo O de otra persona? Responda Tú lo dieron Porque yo no tengo palabras André Respóndele por favor Yo de los dos Le negué Durante 15 días Ha abandonado A su bebé A mi hijo ¿Por qué te los dejé? Porque estaba trabajando ¿No? ¿No trabajaba con qué? ¿En qué? No trabajaba Estaba trabajando Ni siquiera No sabe ni qué trabajar Andrea Andrea No sabe trabajar No sabe ni hacer Pero confiésame algo Que realmente sea verdad ¿Cuándo ha sido la última vez? Tú le has contado Al investigador ¿Cuándo has estado con ella? Porque ustedes No están Pero Y digamos que Separados Separados Poco Mi hijo Tu hubieses visto Cómo se pone con él Lo ve Y es para él Su héroe ¿Tú crees que el hijo mayor No es tu hijo Por más que en tu corazón Es tu hijo? Pero biológicamente no es Para mí eso será Siempre mi hijo Eso está acá Y de acá nadie me lo va a quitar Así mi papá me diga Lo contrario Así mi papá diga A ellos Hagan lo que hagan Es mi hijo Toda la vida A mi casa he llegado Con mentiras Diciendo que estoy gestando Hemos llevado a mi casa Hemos tenido ahí Y cuando lo he llevado Al ginecólogo No estaba gestando Yo creo que ya Una persona Tiene que hacerse cargo De lo que dice Y de lo que hace también Todas las preguntas Que yo te hago En todas Encuentro una explicación En la que tú Zafas cuerpo Como se dice ¿No? Carlos ¿Ella en algún momento Te confesó Que el hijo mayor Que estaba esperando No era hijo tuyo? ¿Te lo dijo? ¿O te lo deslizó? ¿Te dijo Estoy confundida No sé si el hijo Es tuyo O de otra persona? Responda Tú el dinero Porque no tengo palabras Andrea Respóndele por favor Yo de los dos Le negué ¿Por qué te los dejé? Porque estaba trabajando ¿No? ¿No trabajaba con qué? ¿En qué? No trabajaba Ni siquiera Ni siquiera ¿En qué? No sabe ni qué trabajar Andrea Andrea No sabe trabajar No sabe ni hacer Pero confiésame algo Que realmente sea verdad ¿Cuándo ha sido La última vez Tú le has contado Al investigador? ¿Cuándo has estado Con ella? Porque ustedes No están Pero Y digamos que Separados Separados Un poco ¿Ah? En la vida Ustedes saben Siempre hay que ir con todo Cuando nos enfrentamos A un nuevo reto Cuando sentimos nervios O simplemente Cuando queremos Seguir avanzando Ese es el mensaje Que Movistar Tiene para ti Recuerda que tienes Todo para ir con todo Lo último En tecnología móvil Contenidos exclusivos En TV Y la nueva red De fibra óptica Movistar Con todo Tu hijo mayor Es hijo biológico De Carlos Sí o no Yo quisiera que no Yo quisiera mil veces Que no, Andrea Si se están dando cuenta Que no me está respondiendo Yo quisiera que no No, no, no Te voy a Yo quisiera que no Es hijo de Carlos Sí o no Por lo que yo saqué Sí Entonces no sabes Por lo que yo sé No dime Por lo que No está haciendo A ver Si yo te pregunto Si yo te pregunto El segundo es hijo de Carlos Sí Ah, ahí me ves Por eso Y por qué el mayor Me dices yo quisiera Por lo que yo sé No me está respondiendo Igual que con el último Yo quiero que entiendas algo Y es importante Que puedas Que puedas entender Liliana Lo que te quiero decir Esto no es un interrogatorio Esto no es un interrogatorio Simplemente lo que estoy buscando Es la verdad ¿Quién nos ha buscado? Yo Tú, ¿verdad? ¿Por qué nos has buscado El día de hoy? Porque ya no Ya no aguanto más ¿Ya no aguantas más qué? Que lo traten mal A mis hijos ¿Quién? ¿Yo? Un ratito Un ratito Quiero terminar con esto Y después vamos a continuar Con Carlos Tú estás aquí Porque tú quieres Una mejor calidad de vida Para tus hijos Tú estás aquí Porque quieres que Carlos Tenga un vínculo Más cercano con ellos No, lo que todas las mamás queremos Que el papá Cuando los padres se separan Que el papá se acerque Más a los niños Que tenga un vínculo Más cercano Que le pase la pensión De alimentos Armonía Armonía Perfecto Pero también hay algo Que es importante Que quiero que entiendan Nosotros también aquí en el programa Lo que queremos es la verdad Entonces Aquí hay verdades a medias Y yo no sé si esa es la razón También por la que de pronto El matrimonio La relación entre ustedes No funcionó No lo sé Porque no he vivido con ustedes Sin embargo Quiero saber algo El hijo mayor que tú tienes Es hijo biológico Biológico De Carlos Sí o no Sí ¿Y por qué me dices Yo quisiera que sí? Porque es la manera En que uno los trata Por cómo Pero por qué lloras Estamos tratando de conversar Porque Andrea Pero tú con el segundo Me dijiste que sí Mi hijo Mi hijo Tú hubieses visto Cómo se pone con él Lo ve Y es para él Su héroe Para él es todo Yo a veces A mí No sé Yo no sé Si llamarle intuición Porque finalmente Acá no somos jueces Y siempre se lo digo No venimos aquí A juzgar a las personas Lo que tratamos Es que las personas Que confían en nosotros Nosotros tratamos De alguna manera De que el conflicto pare ¿No? De reconciliar Y de que se reconcilien O se concilien O concilien Perdón Pero también No sé Con los años Creo que los que Trabajamos aquí en el programa Hemos empezado a desarrollar Este olfato ¿No? Esta intuición Yo no te estoy llegando A entender O no te estoy llegando A creer Al 100% Si entiendo tu sentimiento De madre Y creo Porque yo también soy mamá Y me solidarizo contigo También quiero lo mismo Para mis hijos Pero no eres Clara Cuando te hago la pregunta Si es que el mayor Es hijo biológico De Carlos Porque Carlos ya Confesó que no lo es Carlos ha dicho Todos hemos escuchado ¿Cierto? Tú has dicho Era tu voz Y tú Y tú has dicho que no Tú crees que el hijo mayor No es tu hijo Por más que en tu corazón Es tu hijo Pero biológicamente no es Por lo que Hemos entendido Y sé Siento que Para mí es y será Siempre mi hijo Eso está acá Y de acá nadie me lo va a quitar Así mi papá me diga Lo contrario Si mi papá diga O ellos Hagan lo que hagan Es mi hijo Está bien Eso se llama amor Así es que Yo voy a seguir Mi vida tranquilo Voy a seguir viviendo Tal como tal Pendiente de Dios Pero solamente quiero Que quede bien claro De que las cosas Que tú tienes Debes hacerla bien Desde el momento Que yo no estoy contigo Yo ya no me Ya no me Extravio Ya no Carlos Carlos ¿Ella en algún momento Te confesó Que el hijo mayor Que estaba esperando No era hijo tuyo? Te lo dijo O te lo deslizó Te lo dijo En algún momento Te dijo Estoy confundida No sé si el hijo Es tuyo O de otra persona La verdad Te lo dijo No Respóndale tú Liliana Porque yo no tengo Palabras para eso Andrea Respóndele por favor Yo de los dos Le negué Yo de los dos ¿Por qué? ¿Por qué Andrea? Porque agarró Y la mamá vino No es el hijo de mi hijo No te haces Tú no te haces cargo De nada Es increíble A veces ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué agarró? ¿Cuántos años tienes? Ya estás grande Yo creo que ya Una persona Tiene que hacerse cargo De lo que dice Y de lo que hace también Todas las preguntas Que yo te hago En todas Encuentro una explicación En la que tú Zafas cuerpo Como se dice ¿No? Acá Este no es mi problema El papá me dijo La mamá me dijo Negué por esto No eres clara En nada De lo que estás diciendo Deberías empezar a ser clara Porque estamos hablando De tus hijos Ingresa Marcelino Que es el papá de Carlos Adelante Marcelino Bienvenido Que se está enterando Recién de esta situación Recién se está enterando Hola Marcelino ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí Carlos mira sorprendido Buenas noches Marcelino A mí A mí Me extraña bastante Que esta mujer Cuenta Yo la conozco Desde cuando era 15 años Ya Toda la vida A mi casa ha llegado Con mentiras Diciendo que estoy gestando Hemos llevado a mi casa Hemos tenido ahí Y cuando lo he llevado Al ginecólogo No estaba gestando Ella fingía Que estoy Estoy por abortar Estoy por abortar A mis hijos Se han hecho corretear A toda mi familia Ya En mi casa Ya Su madre Su abuela Todos le conocen Y ha venido a hablar Conmigo Diciéndome Que ella No sabe ni lavar ropa No sabe Ni hacer Así es mi nieta Está molesto Marcelino ¿No? Sí estoy molesto Está molesto Porque no es dable Que haga Ahora Ese es uno Otro Durante 15 días Ha abandonado A su bebé A los dos A los dos Y ¿Quién tenía que cuidar? ¿Cómo no se ha abandonado? Sin nada de ropa Sin nada Ni para que se cambia Ni para nada Ella sabe por qué A los dos ¿Y para qué? Para que se vaya a vivir Ahora que se vaya a la cual Yo te quedé ¿Qué te dije? ¿Por qué te los dejé? Porque estaba trabajando ¿No? ¿No trabajaba con qué? ¿En qué? No trabajaba Estaba trabajando Ni siquiera No sabe ni qué trabajar No sabe ni qué Estaba trabajando ¿Por qué bien Estaba trabajando? ¿Por qué bien? No trabaja Andrea Andrea No sabe trabajar No sabe ni hacer Pero confiésame algo Que realmente sea verdad Andrea por favor Ni siquiera sabe Ni siquiera sabe Lavar ropa Ni siquiera sabe cocinar Dame un segundo Por favor Marcelino Cuando el señor Deja de mandarme Yo recaigo Y mi esposo sabe ¿Recasa en qué? Me puse A entregar A venderme ¿Ah? A venderme Para yo poder darles Un plato de comida A mis hijos ¿A vender tu cuerpo? ¿Estás diciendo? Exacto ¿Eh? ¿Por qué? Porque el señor No le mandaba Lo que tenían que mandar A mis hijos No se preocupaba Como tenía Que preocuparse No hacía Lo que debería De ser por sus hijos Y Miguel Así Así con todo Andrea Me apoyó ¿Qué? ¿Te apoyó en qué? No entiendo Apoyándome ¿Tú estabas vendiendo Tu cuerpo Y ya estabas Con Miguel? No Antes de que Conozcas a Miguel Allá Yo empecé A apoyarme Y me dijo Que saliera De él Así se conocieron Ustedes Exacto ¿Tú sabías esto? Andrea Por favor Tengo Hay un comentario Que ella hace En mi celular Donde dice Carlos Eras buen padre Dame un segundo Marcelino Porque estamos hablando Hace tres meses atrás Marcelino Dame un segundo Porque Carlos acaba de enterar De algo Claro Al final La mamá de tus hijos Si te enteras Que está vendiendo Su cuerpo Porque no tiene dinero ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuándo fue eso? No le creo ¿Cuándo fue eso? No le creo ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Tiene que ver Tuve que hacerlo Andrea Porque ya no Está preguntando Después de que terminamos ¿Por qué? Cuando preferiste A tu familia Que a tus hijos ¿Estás segura Que estás diciendo de verdad? Pregúntaselo a Miguel Porque Miguel Me tuvo que reventar el teléfono ¿Para qué? Para que yo no hiciera eso ¿Cómo? Miguel tuvo que ayudarme A salir de todo eso ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no podía? ¿Por qué yo no te creo De lo que estás hablando? Yo no sé Si quería decir Que es verdad Te decía yo Carlos Me voy a trabajar a Santanita Cuando te dejé A la bebé ¿Qué te dije? Carlos Me voy para Santanita Carlos Me voy para Santanita El Santanita vivía Él Y eso Él vivía El Santanita Invitar A ver Hay una prueba En el celular Tengo el celular Un ratito O sea tú te vas para allá Y hacías lo que tú dices ¿Hacías lo que tú dices? ¿Y por qué no me comentas a mí Que hasta Carlos Ya no puedo más Estoy en un punto Donde que ya no sé qué hacer ¿Por qué no te fuiste a vivir A la casa de tu abuela? Cuando yo te dije Vete a vivir a la casa de tu mamá ¿Por qué Carlos? ¿Por qué mi mamá no estaba ahí? No, no, no Mi mamita no estaba ahí ¿Tú preferirías irte a otro sitio En vez de ir a tu propia casa De tu madre? Porque mi mamita ya no estaba No, no, tu mamá Tu mamá, tu madre ¿Dónde mi madre? A ver, a ver Vamos a Quiero saber algo Dime algo Liliana Y cuando tú me dices Que vendías tu cuerpo ¿Dónde lo vendías? O sea, ¿cómo te ofrecías? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio? Dime Yo localicé a un chico Por Facebook ¿Ya? Y mediante Facebook Me dijo que fuera para Santanita ¿Y ahí? Y ahí era Una Un edificio Donde se encontraron Varias chicas ¿Ya? Y yo de ahí Fue que ellos llamaban Por un teléfono ¿Y llegaba el cliente? Y llegaba el cliente ¿Cuánto tiempo has estado así? Yo duré prácticamente Dos semanas Tres semanas Así ¿Ya? ¿Y cómo llega Miguel a tu vida? Porque él trabajaba Con mi primo ¿Ya? Pero él no era un cliente No era nadie Él le aparece después Con mi primo Y tú le cuentas Y le dices Estoy haciendo esto No le conté nada ¿Y cómo te descubrió? Porque yo ese día Él me recogía De lo que es este Un paradero ¿Ya? A esta altura De donde trabaja el señor Porque él trabaja Como un mototaxi Sí Y él solamente Su paradero Es a la esquina De donde vivía mi abuelita A ver Yo olvido el teléfono En la moto de él Y él casualmente Lo agarra Y me dice Te están llamando Tal número Y como era Amigo de mi primo Me comienza a preguntar Me comienza a indagar Comienza a indagar Comienza a indagar Y yo no le decía nada Te quiero preguntar algo Carlos Carlos Tú crees Y no crees En lo que ella está diciendo ¿No? No te queda Bueno Marcelino No le cree No le cree Claro Ya no sabe Yo también La misma sensación Que ustedes Pueden estar teniendo En este momento Lo que ella está contando Es algo que Creo yo Que A uno Uno sentiría De pronto vergüenza De decirlo públicamente Quizá por eso No le cree también No dice Con qué ligereza Lo cuenta Cuando alguien Más bien estaría Desde el otro lado Más bien ocultando algo Ahora Yo respeto A las personas Que vienen aquí Quieren contar Con honestidad Lo que les está pasando Pero La familia Marcelino Carlos El papá De los hijos De Liliana No llega a creer Del todo Lo que ella está contando Yo no sé Si eso es verdad Si ella lo está diciendo Es por algo Ahora Muchos de ustedes Deben estar diciendo Seguramente Porque juzgamos también Ah Pero a ver Por dos semanas Que no te da dinero De otra forma de trabajar No tienes por qué ir a vender Tu cuerpo Se está victimizando Entonces Lo que te pregunto Carlos Es porque a ella No la tienes que mantener Tú tienes que mantener A tus hijos ¿Tú le pasas una pensión A tus hijos ¿Sí o no? Después de lo que pasó ¿Qué pasó? De que me doy a los bebés Ella me los quitó Me los quitó Las dos Llegamos a un acuerdo Donde que yo tengo que pasar 20 soles diario ¿Ya? Ella está pasando 20 soles diario Y a ella le parece muy poco ¿Con quién vive ella? Con tus hijos ¿Tú vives con tus hijos? Exactamente ¿Desde hace cuánto tiempo? Toda la vida Yo los he tenido Toda la vida Desde los cuatro años Ahora te voy a preguntar algo Ustedes dos Tú tienes un hijo Ya con Miguel ¿Ustedes dos Han vuelto a estar juntos Íntimamente Hace cuánto tiempo? Mira La verdad Por favor No, no Estoy diciendo una cosa Bien clara Yo te he pasado No lo que mis padres Por lo más que me han dicho A mí Sabes que no le pasas No pasas Yo te he pasado Lo que es justo y razonable Para mí A mí pensar Porque tú sabes Que yo tengo una hija De otro compromiso Que nunca Nunca sentí nada por ella Tú bien sabes Yo te demostré muchas veces Lo que yo estoy pasando Es lo que yo trabajo Y me alcanza Carlos ¿Cuándo ha sido La última vez Que has estado con ella? Pasarte Pasarte más No puedo ¿Me entiendes? Por eso te dije Si no Si a tu parecer No te conviene O no te es factible Hazme un juicio Hazme un juicio por alimentos Papá, por favor Hazme un juicio por alimentos ¿Te parece bien? Tómalo Pero tú bien sabes Que yo tengo un hijo Aparte Y ya te voy pasando Hace como ocho meses Más de más De un año No le pasa En un minuto En un minuto Va a entrar el conciliador José André Chumán Y vamos a ver Si podemos hacer algo Antes de llegar a un juicio Pero la pregunta La pregunta que te estoy haciendo Porque siento que Ninguno de los dos habla claro ¿Hace cuánto tiempo Has estado con ella íntimamente? ¿Te has acostado con ella? ¿Cuándo ha sido la última vez, Carlos? Hace tiempo que no estoy con ella ¿Cuándo? Año y medio aproximadamente Entre ¿Año y medio? Porque yo tengo otra información O es que tenemos que sacar otro audio Para volver a tratar de llegar a la verdad En esta historia ¿Cuándo ha sido la última vez? ¿Tú le has contado al investigador? ¿Cuándo has estado con ella? Porque ustedes No están, pero Si digamos que separados, separados Tampoco, ¿ah? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No he estado con ella ¿No has estado con ella? No ¿Pero si el investigador Le has dicho otra cosa? ¿Cuándo ha sido la última vez Que han ido a un hotel? ¿No quieres decirlo? ¿No quieres decirlo? Creo que yo Por respeto A las personas que están acá Lo siento Yo vine Con un fin ¿Qué fin? Y el fin es Definir a mis hijos En qué situación se van a encontrar Y cómo se van a encontrar Ya Entonces En otro aspecto No quieres decirlo Yo no quiero saber nada Si no quieres Que no lo diga No lo diga Tú eres libre de decir Lo que quieres Y lo que no quieres Pero me queda claro Que esta historia Aquí hay algo Que tú no estás contando Hay muchos Yo no sé si después Miguel va a hablar contigo Porque A ver Llega un momento En que uno tiene que ser sincera Y Miguel Yo lo veo Y tonto no es Y se está dando cuenta De que algo raro está pasando aquí Este conciliador José Andrés Chumán Buenas noches conciliador Andrea Buenas noches Buenas noches Carlos Buenas noches Liliana Una historia rara De verdad Que te deja mucho Mucho vacío Esta es la realidad Yo se los digo a ustedes Que nos están viendo Acá nosotros No obligamos a la gente A que diga algo No podemos presionar a nadie No le exigimos Yo creo que las historias Van fluyendo Y en el camino Uno se va encontrando Con confesiones Con episodios Que la otra persona No se da cuenta Que luego se entera Pero cada quien Es libre Y cuenta lo que le da La gana de contar Lo que si es cierto Es que hay dos niños aquí Que Miguel quiere Como hijos suyos Son sus hijos Finalmente ante la ley Que es lo que tenemos Que hacer el día de hoy Conciliador Porque es innecesario Irnos a un juicio De verdad Que a esas alturas Decirte un juicio Así es Andrea Y precisarle a Miguel Que en este caso El intento conciliatorio Podría suplir Una decisión judicial Para ello Podríamos establecer Los mecanismos De diálogo adecuados A través de Una conciliación En la cual Liliana Pueda establecer Las mejores condiciones Para sus hijos Y poder formalizar En primer orden La pensión de alimentos Y de ser el caso También Un régimen de visitas Y otros puntos más Que ayuden a complementar Las mejores relaciones Entre ambos Exacto Y así no tienes que ir En un proceso judicial Gastar tu dinero En abogados Tu tiempo Porque tienes que ir Tienes que ir Hasta el poder judicial Emocionalmente es desgastante Cuando en una conciliación Ustedes pueden llegar A un acuerdo Se respeta Tiene el mismo valor judicial Tienen que cumplir igual Y se resuelve rápidamente El conciliador José Andrés Chumán Está aquí a disposición De ustedes Él se encuentra En otro espacio La conciliación Es en privado No es rápida Porque hay que ponerse de acuerdo Hay que conversar bastante Luego se firma Y se ve lo mejor Para los niños ¿A qué me refiero Con lo mejor? Una pensión de alimentos En la que ambos Estén de acuerdo Y además El régimen de visitas Para que puedas tener Libremente Estar con tus hijos Pasar tiempo con ellos ¿Ustedes están de acuerdo Con conversar con el conciliador José Andrés Chumán? Sí ¿Están de acuerdo? Perfecto Para eso han pedido finalmente Vamos a ir Vamos a levantarnos Primero Yo quisiera saber Dime Marcelino Si es de verdad Son mis nietos Para recogerme Para llevarme a mi casa ¿Por qué? Porque yo A esta mujer No le creo ni en lo que come Porque es una mentirosa Yo le conozco Yo sé muy bien Marcelino Yo sé lo que tú Estás pensando en este momento Yo te voy a decir algo Esas conversaciones Creo que las tienes que tener Con tu hijo en privado Conversar con él Porque si él desea Si él quiere Seguir pensando Creyendo Porque para él Son sus hijos Bueno Es una decisión que él toma Y que hay que respetar también Finalmente Él está ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 Carlos 39 años Tú ya estás grande Cada quien decide Los papás Sí es cierto Te ha sorprendido Que tu padre llegue Pero ha llegado para apoyarte Porque la familia viene a apoyarte Tu padre va a ser tu padre siempre Va a querer lo mejor para ti Pero a veces Marcelino Uno Ya tiene que tomar Sus propias decisiones Conversarlo con él Si ustedes quieren Un ADN Obviamente nosotros Podemos ayudarlos Y si no quieren también Y es la decisión Que él tiene que tomar Lo conversan ustedes aparte Gracias por haber venido Miguel Gracias también Liliana Gracias conciliador José Andrés Chumán Van a ir Liliana y Carlos A buscarlo en este momento Para poder empezar Con la conciliación Muchas gracias por haber venido Muchas gracias Una historia Rarísima Rarísima ¿No? Al inicio yo les cuento algo En el camino Todo va cambiando Me da la sensación Que ellos quieren seguir Guardando Contando Ambos A Liliana A Carlos Tampoco quiere decir la verdad Al final se respeta Pero hay algo raro ahí ¿No? Ustedes también sienten lo mismo Que no todo lo que se está diciendo Aquí es cierto Pero cada quien decide Lo que quiere decir Estas son las historias De la vida real Yo no sé si es que Miguel Después va a hablar algo Con Liliana Porque ah Aquí hay algo Que no huele muy bien ¿No? Pero ojalá que se resuelva Por el bien de los niños El día de hoy Con el conciliador Ahora sí me tengo que despedir Gracias por acompañarnos Nos vemos Muchas gracias Chao Chau